Cuatro vehículos incinerados, entre ellos una ambulancia, son los daños materiales que causó un incendio en el Centro Integral de Diagnóstico y Reparación Automotriz Manotas, ubicado en la calle 21, número 1790, zona céntrica de Valledupar. La emergencia fue atendida por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la ciudad la noche de este martes. Las causas que ocasionaron esta emergencia son materia de investigación. Cabe señalar que en el lugar no habían personas presentes en el momento del incendio. Fueron cuatro vehículos afectados, entre ellos una ambulancia marca Ford, un automóvil con fiesta, otro automóvil de marca por fiesta y un Citroën. Un Citroën. En el sitio, acá, en el negocio, ¿quién estaba? No había nadie. Otra pregunta, ¿qué pudo haber generado el incendio? Una causa desconocida, no puedo determinar. Exacto, causas desconocidas, no se conocen las causas. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. 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 ¡Gracias!